El deputado de esta comunidad, de esta comarca, nosotros estamos felices porque él vino a visitarnos y a entregarnos nuestros reyes. Levanten la mano que estén contentos. Vamos a darle un aplauso fuerte a la gente aquí. También por tu deputado de la comarca, de la comunidad. Bueno, niños y niñas, buenos días a todos. Buenos días. A ustedes, al elenco de profesores de este cuartel, de este plantel escolar, por permitirme venir aquí a ver a ustedes y a intercambiar algunas impresiones. Y ciertamente después de pasar la Navidad, que ustedes realmente tuvieron grandes diversiones comieron mucho junto, ¿verdad?, a su padre y a su madre. A nombre de la Cámara de Diputados, venimos a hacerle algunos obsequios a los niños y niñas de este plantel escolar por su buen desempeño en esta escuela. Y así mismo realmente pedirle que respeten primeramente a su padre. Y en segundo lugar, respeten también a su maestro. Porque son su segundo padre. Y en tercer lugar, pedirle a todos ustedes que trabajen de manera incansable para que sean los futuros hombres de la República Dominicana. Y se logra eso, niños y niñas, estudiando de manera persistente. De modo que a nombre de la Cámara de Diputados y a nombre de Radamés Fortuna, queremos realmente pedirle, hacerle esa solicitud. Para que ustedes, cuando lleguen realmente de aquí, de su colegio, de su escuela, tomen su libro, tomen su cuaderno y comiencen a estudiar la tarea que su profesor o profesora le ha encomendado. Entonces, como premio, como premio a la disciplina, como premio al gran trabajo escolar que ustedes realmente han hecho en su curso, vamos a nombre de la Cámara de Diputados, darle algunos obsequios. Porque son algunos premios, son algunos juegos. Que eso realmente va a alegrar el espíritu de los niños y niñas aquí presentes en esta mañana. De modo que yo realmente les reitero las gracias por escucharme y sigan estudiando de manera incansable para que sean los diputados, para que sean los síndicos y sean los regidores y hasta presidentes de la República. Muchas gracias y que Dios les bendiga. Al diputado Radamés Fortuna, por haber acogido nuestra escuela para regalarle algunos juguetes a nuestros alumnos. Con ustedes, Radamés Fortuna. Muchas gracias. Bueno, quiero primeramente agradecer a los profesores de este plantel escolar y de manera muy especial a su directora, la señora, la licenciada Miguelina Acosta, de verdad que sí, buena directora, sensible, humana, trabajadora. Y a los niños y niñas, buenos días a todos. Me complace de manera muy afectiva, de manera muy consciente, compartir con ustedes en esta mañana. Ustedes, niñas y niños, que después de la mente de retornar, de la Navidad, que se divirtieron mucho, que comieron mucho, que compartieron con sus padres y sus madres y su familia. En este día queremos realmente felicitarlos a nombre del diputado Radamés Fortuna y la regidora Rocío Hidalgo, que es su regidora, ¿no verdad? Aquí también está la compañera Mirta Cueva, está Margarita, está Luisa. Todos son personas que residen en esta comunidad. Y venimos entonces, niños y niñas, a hacerles unos pequeños obsequios. Y es en premio al buen comportamiento, a la disciplina, al desempeño escolar que han tenido ustedes en los pasados meses. Y hoy, que volvemos a las escuelas, es para incentivarles, para instarles, de que sigan estudiando, para que sean los mejores hombres del mañana. Este país necesita de conocimiento, necesita de hombres preparados. Y este pantelo escolar está haciendo una gran labor para formar niños y niñas. Entonces, este pequeño seco, a nombre de la Cámara de Diputados, y el diputado Radamés Fortuna, es para premiarlos, para incentivarlos, para que realmente sigan estudiando en favor de las mejores causas de la República Dominicana. Somos diputados, somos parte del Congreso Nacional, ¿verdad que sí? Donde hacemos las leyes, donde fue aprobado el 4%, ahora se ve, a través del gran presupuesto, que son casi 100 mil millones de pesos, ustedes tendrán muchos, muchos libros, tendrán muchos cuadernos, tendrán herramientas uniformes, y sobre todo tendrán el gran desayuno escolar. De modo compañeros, de modo niñas y niñas, les deseamos muchas bendiciones, y entonces sigan estudiando de manera incansable, para que sean los mejores hombres del futuro. Muchas gracias, y gracias también a los profesores. Gracias. 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 Gracias.